¿Tiraron Vikendi con loot por menos uno posta? ¿No sube por ahí? ¡Charequito wey! ¡Dame un charequito! ¿Dónde está? Eso es un bot ¿Me está apriando ese meme? Ahí está harto, puede ser que está ahí, ¿eh? ¡Para tu casa, macho! ¡Ah! ¡Casi me reviento con mi granada! ¡Casi me reviento con mi granada, guacho! ¡Para tu casa, macho! ¡Va a ser muy épico! ¡Va a ser muy épico! ¡No! ¡Para tu casa! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Estoy esperando a ver si se le anima, pero yo sé que tiene más La jugada es que me estoy mandando, loco ¡Sino muertos! ¡Lo pisé! Era un chodón de regalos, ¿verdad? ¡Pero mataron a los compañeros! ¡Qué regalado que estaban estos malos! Creo que allá Estaban allá en aquellas casas Porque dispararon ¿Vieron que dispararon? ¡Uy, tengo re poca nafta, boludo! ¿Ven que hay un cuerpo ahí? Sí, está acá Yo sabía, guacho Yo sabía que había alguien, boludo Lo presentí con mi instinto animal Quedan 20 personas 21 personas ¡Vamos! ¡Chaleco! ¡Vamos! 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 ¿Quién me ha tirado ese boludo perros? ¡Madre mía! ¡Pobres manes, boludo! ¡Pobres manes, bro! ¡Toma, guachos! ¡Me quieren rusher! ¡Me quieren rusher a mí! ¡Eh! ¡Ay, no, no! ¡Cierra, perros! Están re camperos los que quedan Están re camperos, chicos Re camperos ¡Pega, pegan, eh! Creo que disparó a propósito Voy a volver a iniciar el confort porque pega el chabón, eh ¡Pega! ¡Me pegó unos cuantos tiros, boludo, eh! ¿Escuché pasos o las flashé, gente? No sé si ustedes lo escucharon ¡Nada, nada, 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 De campeo de este men ¿Qué haces? Crack ¿Qué haces? Perro Perro, ¿qué haces? Estoy hace 15 minutos buscando gente Por todo el mapa Estás campeando Así, boludo ¿Quién te enseñó de honor? ¿Quién te enseñó de respeto? ¿Quién te enseñó de respeto Al Pug, loco? Camperísimo, loco ¡Nah, míralo! Más vale que la gane Más vale que la gane Lo voy a observar Más vale que la gane, guacho Oso Polar se llama Claro, está invernando el men Se llama Oso Polar Porque está invernando Está en Vikendi Está invernando Y bueno, está ahí en la cueva Escondido Está que vive la final de él Está reviviendo el chabón, boludo Modo torneo Está sin pantalones Me pone nervioso No te la puedo creer Pobre man, boludo Pobre man, boludo No te la puedo creer 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 No te la puedo creer